Yo creo que estos debates siguen siendo necesarios porque, aunque hayamos conseguido romper muchas barreras, siguen habiendo más barreras que romper. Y tenemos que seguir apostando porque los equipos sean mixtos. Igual que queremos equipos multidisciplinares, que soy una abogada de los equipos multidisciplinares, tienen que ser también mixtos porque cuando trabajan hombres y mujeres en pro del mismo objetivo, el objetivo se alcanza antes y mejor.